Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal y el video de hoy es un tanto diferente. No voy a mostrar ninguna herramienta. Les quiero compartir una charla que tuvimos con un canal de herramientas amigo que se llama Sala de Ferramentas con Marcelo. Y bueno, en un principio el video muestra un par de herramientas, una de la marca Irwin, otra Lenox y después dos herramientas muy interesantes de la marca Klein que se pueden conseguir acá porque me estuve fijando a través de tiendas mías, se pueden comprar. La verdad que está muy interesante. Y bueno, nada, después él grabó la charla que habíamos tenido por Skype y la subió al video. La verdad que me gustó mucho el gesto ese porque, bueno, ayuda al canal, ¿no? O sea, es como que me está dando una mano importante en el canal para tener más suscriptores, para que seamos más, ¿no? Porque todos compartimos esta pasión. La verdad que, o sea, hay muchos canales en Brasil y hacen muchísimas reviews de herramientas manuales. Y bueno, este es uno de todos esos canales y es excelente. La forma de presentar las herramientas como esta, todo, a mí me encanta. Así que bueno, los invito a que vean el video, a que se suscriban también al canal de él. Les voy a dejar un link al cual se puede acceder al video y al canal. Así que bueno, vamos a ver ese video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!